que fue como un afro cuando la gente todavía estaba conociendo el afro, aunque en brujería ya lo había hecho pero también hicimos Canaima que me pareció una canción increíble que hasta el sol de hoy no me deja de sorprenderme las personas que cada vez que viajan la ponen se sienten identificadas con la canción también Dímelo Mike que está sonando ahorita de fondo una canción en la cual literal se la escribí a mi papá pensando en ese momento en el que aunque no lo tenga físicamente siempre he estado presente y ahí viene la palabra Dímelo Mike que es gracias a ese linaje de Migueles ya que mi abuelo es Miguel, mi tatarabuelo es Miguel mi papá es Miguel, yo me llamo Miguel y algún día vendré un Miguelito Mike Junior Este disco representa en este momento para ti un momento o es una carta de presentación Yo creo que es el momento en el que les demuestro a todos que esto no es ni siquiera el 10% de lo que quiero dar por eso cuando me dices tengo rato escuchándote pero tienes rato escuchando ese llambe que que no es lo que estoy haciendo ahorita ¿me entiendes? que es lo que estoy haciendo por lo menos este año he grabado muchas canciones increíbles he estado encontrándome con sonidos que tenía rato en esa búsqueda ¿sabes? que yo siempre he sido de... Curioso Sí, y en esa búsqueda y más que también este año he conocido gente increíble desde Diego el Sigala que tuvimos la oportunidad de... Claro Para mí, yo siempre te he comentado que para mí es uno de los... el duende Eso es el duende, claro Y lo tuviste ahí enfrente y compartiste Sí, entonces son cosas que te dan a entender que a la hora de crear o plasmar tu idea creo que no hay nada más sabroso que conectarse Claro Entender que ya no es tuyo ya es... uno se convierte en un canal y es plasmarlo en tu manera lo que lo hace original Claro Creo que es lo que... ¿Y es un disco conceptual? O sea, ¿tú sientes que tiene un concepto que lo hila o son varias historias compiladas? Siento que... Bueno, hay una historia aparte obviamente del tema familiar la esencia de donde vengo que ya la portada lo dice muy bien La portada también tiene... o sea, aparte de lo que ves también hay algo que notas que es como el cuerpo de una mujer La belleza femenina Sí, yo siempre he sido... por lo menos mi mayor musa siempre ha venido del lado femenino De la mujer, claro Sí, le escribes al amor y a la mujer Sí, me encanta y en este disco, en ese momento cuando lo estaba haciendo estaba pasando por momentos locos estaba terminando con mi exe estaba en otra también Viviste las emociones bien fuertes Sí, fue una subida y bajada de emociones que por eso... creo que también era como que escucho el disco y me da nostalgia es como que... Claro Cómo me sentía en aquel momento obviamente... Es una fotografía Sí, y le explicaba también a gente como que hay canciones que de repente tú escribes despechado pero ya han pasado tres años y se despecho Claro De repente ya no estoy en esa vibra pero sí... sí me recuerdo con la nostalgia que lo hice y con la realidad que quería contar Me pasa con mi foto de Instagram Nos pasa todo No, y las de Facebook ni se diga Pero es eso fue un aprendizaje como te decía con todas esas personas con las que trabajé y después de eso también a todos les empezó a ver increíble o sea te hablo de que todos los que estuvieron en ese campamento a todos nos fue súper bien después de eso pero yo particularmente agarré más seguridad en mí Claro O sea, empecé a confiar mucho más en mis ideas era también primera vez en la que trabajaba en campamentos trabajaba como que con equipos viendo como era Metido en la industria Claro Sí, metido en el juego En el juego y entendiendo también eso que cada paso que das es un paso que te acerca al llame que eres hoy pero también es ese momento de mirar atrás de wow este camino labrado se logró hay un montón de referencias a tu vida a lo que te hacen ser llame y lo que te destacan a ti como artista que vamos a estar conversando en esta hora estando con nosotros llame Dímelo Mike hoy a las 9 de la noche sale para la calle en todas las plataformas digitales pero pendientes que vamos a tener estreno exclusivo van a poder escuchar Tarantino uno de esos temas vamos a hablar de eso más adelante porque también habla de eso habla de lo que es para ti los referentes musicales con quienes comparten los que hacen feature también en este alumno pero esa referencia que va en el arte desde la música pero también el cine lo que pasa en la portada lo que pasa en los videoclips todo eso y más con llame con nosotros pendientes en twitch.tv barra la mega 107 también por ahí llegan videos y llegan videos nos llegan mensajes al video y vamos a estar con llame en cuestión de minutos en esta hora nacional en aleatorio por la mega 12.29 del mediodía a nivel nacional en aleatorio dímelo Mike a las 9 de la noche en la calle álbum debut de llame con nosotros en la mega y este tema que estamos escuchando de fondo le da nombre al álbum y también cierra es la decimos sexta canción en este álbum el álbum son unos traps la verdad pero pero ya oficial de manera oficial que recoge muchísimo también el sentimiento ¿no? el por qué se llama así el álbum y también revela que así comienzan casi todas mis canciones con una guitarra yo sentado yo con ella ahí conectándome y por eso yo creo que la canción la dejé así como nació y me encanta porque díganme hay una frase de la canción que siempre me para pelos que es cuando dice que algún día reencarne en el vientre de una mujer buena aunque no te presente sabes que tu ausencia me quema porque el amor de un padre es más grande que cualquier problema oh no 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 porque la maña de ti aprendí gracias a ti es que soy lo que soy ese tema lo escribiste de alguna manera tratando de sanar sí o sea como tratando de sí de sanar pues yo siento que obviamente no no estoy triste todavía pero sí hay una nostalgia claro hay cicatrices también ¿no? un disco ahí cargado de cicatrices sí incluso hay gente que me dice ¿por qué él dímelo Mike? como que hay gente que todavía no lo sabe y en realidad mi idea era que en los conciertos cuando yo cuando yo diga dímelo ustedes dicen Mike dímelo y era mi idea como como darle fuerza a él pues que yo sé que él está disfrutándose todo esto y está acompañándome ahí en el proceso está desde arriba allí coreando así es llame ¿qué vas a estar haciendo hoy a las 9 de la noche cuando salga este álbum? mira voy a estar disfrutándome el nuevo video que sale hoy el video de la canción que le estábamos apostando se llama no sé si lo puedo decir sí esa palabra sí se llama estupidez es la canción y la canción en verdad habla de de esa persona que que le preguntas pues que si todavía te recuerda que si está con alguien que se parece a ti para recordarte o algo así y también habla de que para olvidarte hago estupidez así que mi amor te la dedico con mucho cariño al fin la canción salió viene con video también viene con video en el video reveló también parte de cómo se creó el arte ya que en verdad obviamente lo hicimos la primera parte digital pero después Warner lo hizo literal en físico con una pared blanca o sea pintamos a a la mujer y todo hicimos todo en vivo y eso lo logramos captar en cámara el video lo hizo mi primo que se llama Cristian Sido te quiero primo de la mano todo en familia y en verdad súper agradecido con todas las personas que han apoyado mi equipo de trabajo también que ha estado ahí conmigo ayudándome a sacar este disco adelante pero nada este nuevo vamos a celebrar y la semana que viene están invitados al Chusquet también para que se lleguen que vamos a cantar un par de canciones y también hablar un poco más sobre el concepto y Melo Mike que es como como les decía la música es parte de obviamente del disco pero el concepto y el trasfondo quiero contarlo y quiero que que todo el mundo sepa de donde viene dímelo Mike que todo el mundo se coma la película si que todo el mundo conozca la tarántula claro aparte que también el álbum es un reflejo de lo que tú eres a nivel personal pero también a nivel profesional a nivel musical porque tiene de todo si hay una pizca hay una que me gusta mucho que se llama Desayunarte que era como un reggae que es el primer reggae así con banda de llambes que la tenía guardada hace tiempo incluso te comentaré que es el primer reggae que es el primer reggae